La firma de investigaciones filantrópicas Luminate realizó una investigación que se enfocó en la transformación digital por la pandemia, que sacudió los patrones de consumo, dijo Gabriela Hadid, representante de la firma. Descubrieron que en Colombia, México, Argentina y Brasil, el 57% de los lectores de noticias digitales incrementó su consumo durante la cuarentena, que también agitó los modelos de suscripción. Muy hábiles en rápidamente transformar muchas de sus actividades adicionales a formatos digitales que les pudieran, en un contexto de tanta incertidumbre, proveer a las personas recursos adicionales. Para el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el análisis profundo sobre el cambio será vital para la democracia en la región. Posicionar el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa como un elemento central, medular, de la agenda hemisférica, en donde la democracia es desafortunadamente muy incipiente. En Latinoamérica, la televisión y los sitios de diarios tradicionales continúan siendo los más utilizados y, de acuerdo al análisis, los consumidores están buscando el desarrollo profundo de las noticias y la buena calidad. El comportamiento de los consumidores en torno a los medios digitales nativos, que es un tema clave para conocer cómo está funcionando lo que se considera una alternativa para el periodismo dentro de la esfera digital. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.